Hola amigos de Hive, mi usuario es arroba Gilead y en esta oportunidad les traigo un tema de bienvenido grande a la orilla del mar. Espero que les guste. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la entero en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me llegan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Luna, ruégale que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar.